David Plata tiene como requisito para las beneficiarias del programa Familias en Acción la presentación de una SIMCAR a nombre de la titular y que sea de los operadores con las que se tiene convenio con la banca y la cédula de ciudadanía. Lo que pasa es que hay muchas personas que quieren armar una controversia con todo lo de la SIMCAR y la verdad uno tiene que mirar más de fondo. Si yo tengo una SIMCAR a nombre de otra persona, ¿qué sucede? ¿Qué trámites no voy a poder realizar? Si está a nombre mío, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo hacer si se me pierde una reposición de SIMCAR? ¿Qué puedo hacer, bloquearla, desbloquearla? O sea, todos estos trámites que uno como titular de una cuenta se puede hacer. La funcionaria descarta que sea una situación personal. Nosotros, Familias en Acción, no venden ningún producto, mi familia tampoco. Nosotros lo que queremos es que todas las personas queden bancarizadas. El objetivo es la bancarización, que todos los beneficiarios, los 8.629, queden bancarizados para que empiecen a gozar del primer incentivo del año que muy próximamente se estará entregando. Lo importante es que sea una SIMCAR que esté a nombre de la persona que va a recibir los beneficios del programa, así no sea nueva. Sí sirve. Aquí lo que se dice es que la SIMCAR esté a nombre de cada persona. Si ya la tiene desde hace mucho tiempo, esa SIMCAR le puede servir. Entonces acá, y que sea del operador que se necesita. Los operadores que tienen convenio con la banca son Claro y Tigo. Muchos de los beneficiarios son usuarios de Movistar y en estos es donde más se ha generado la confusión.